...sólido, puede darle la boltereta a la pelea, y hasta este cuarto episodio, pues, pinta desde el lado negro. O sea, que se está dominando, se lo pudo faltar, es el lado negro de izquierda. Llegó de calle primero y segundo, y el tercero, Olivares trató de contraatacar un poco, tal como lo hace ahora en el cuarto round, pero no ha tenido gran fortuna. Llegó por la izquierda, y está ahora con las mismas manos, la Gutiérrez tocó con el gol, 20. Muy bien la táctica ahora, Olivares está agotando los bajos, pero cabe un poco de pierna, la Gutiérrez. El otro foco, con derecha y izquierda, vamos a mirar. Y es alborotarse la cientela y la pelea, sube de tono en este cuarto round, en que Olivares, logrado asentarse más, y como Gutiérrez es valiente, el foco se va a poner de salientista y sabrosa. Cuarta pegado sobre todo al cuerpo, Olivares, lo mató después con un gancho de izquierda arriba. León, el derechazo. Es codicioso, agresivo, Olivares. Lucía Rezaí está recargado en las sogas, tratando de cauntearlo. Lo describió con larga derecha Gutiérrez. Mientras Olivares, y le pegaron fuerte con la derecha, Gutiérrez lo canteó con un derechazo tremendo. Sacudió al novato. Insisto, Olivares, con un gancho de izquierda, logró sobre todo, porque el opercote derecha que conectó después, fue de repilón. Lava izquierda abajo y derechazo arriba Gutiérrez. Ahí está Olivares, teniendo que recurrir al abrazo. Viene la campana y termina este cuarto round. Grábate esta fecha, 27 de febrero. Esta es la nueva fecha. Quinto round, dicen que no hay quinto malo. Veremos y diremos. De negro, Daniel Gutiérrez. De blanco, el novato Rubén Olivares. Se calentó la pelea en el episodio anterior en que Olivares se fue a fondo. Parecía que iba a doblegar a Gutiérrez. Este socarronamente se recargó en las sogas. Y de ahí nacieron un par de contraataques que pusieron a Olivares en muy malas condiciones. A Gutiérrez no le espantan los 19 knockouts que lleva Olivares en fila india. Julio Guerrero llevaba un récord similar y lo frenó el tamauliteco. Se tiró bien con derechazo en óper. Gutiérrez. Se vuelve a la carga, Olivares, es porfiado. Un derechazo por Olivares. Por la derecha de Olivares. Y note usted cómo el tamauliteco se asienta muy bien sobre sus pies. En tanto que Olivares, tal vez por la precipitación, no lo hace siempre así. El cómulo izquierdo de Olivares está empezando a inflamarse. El rechazo del refilón por Olivares y un hilillo de sangre en la nariz del tamauliteco Gutiérrez. El rechazo al plexus por Olivares. Vuelve a insistir al cuerpo. De salida conectó Gutiérrez con la derecha. Derecha y izquierda por Olivares, asentando mejor la primera. Uppercut, cancho de izquierda. Y parece que a Gutiérrez le gusta combatir ahí en las sogas, ya que es buen camuteador. Es espectacular la combinación por Olivares, pero poca efectiva. De izquierda abajo y arriba. Está Olivares muy activo en este quinto round. Aunque algunos de sus golpes los avisa demasiado, los aletea mucho y esto le permite a Gutiérrez cubrirse. Y no espera Gutiérrez. Quiere cazarlo. No. Ya ha superado el medio ambiente, el pánico escénico, el chamaco Olivares. Y ahí lo tenemos ahora sacudiendo casi a placer a Gutiérrez. Y que se cuide Gutiérrez porque este chamaco pega muy fuerte. El público de pie venía sobre él cuando llega la campana e interrumpe la trepidante acción del quinto round. ¡Vamos! Para el sexto round, el novato Rubén Olivares de pantalón blanco, Daniel Gutiérrez en negro. Cuando está desconcertado Olivares en los dos primeros episodios, después en tercero y cuarto, trató de hacer algo, pero no estaba en distancia. En el quinto y sexto episodio, el novato, sobre todo en negro. En el quinto episodio, perdón, fue el anterior, ahora estamos en el sexto. Logró tocar seriamente a Gutiérrez y cuando estaba volcado el novato sobre él, vino la campana deteniendo a la chica. Sigue la hemorragia nasal, molestando bastante a Gutiérrez en los negros. Hay además un plato de vaselina ahí en el pelo, parece que está un poco desagradable. Bueno, ustedes, qué bien está pegando Olivares, el novato a los bajos. El público que al principio le silbaba un tanto injustamente, ahora le está aplaudiendo. Sigue implacable la izquierda de Olivares sobre los bajos y casi siempre rematando con la derecha sobre la cara de Gutiérrez. Para izquierda por Gutiérrez. Ese golpeo a los bajos por Olivares, que inició desde el tercer episodio, le ha dado muy buenos dividendos. Se ha arrestado piernas a Gutiérrez. Claro que el bueno recurso, tal vez quiebre sobre la cintura, pero no es lo mismo el unir el castigo a base de quiebre de cintura. Es que cuando todavía hay piernas, sí se puede hacer así. Y luego estirando al cuerpo, pegando también con la cabeza, un montón, el referido molestó. Olvamos a las izquierdas. Busca después conectar por los blancos a Gutiérrez. Es que aunque Adorno ha cometido el error, se ha ido a las sogas precisamente para tratar de cazar a Olivares. Pero ahí Olivares ha aprovechado y lategado a los bajos y ha arrestado velocidad. Fuerte derechazo por Olivares, que está buscando su victoria número 20 por knock-out. Eso claro si Gutiérrez lo permite. Fuerte ahí, el uppercut de derecha por Gutiérrez, que está de salida a Olivares. Casi parejos de estatura, pero los brazos de Novato Olivares son más largos que los de Gutiérrez. Después de este combate, la zorrita González frente al famoso gombo. Se acabó el round y hubo un golpe de Gutiérrez después de que sonó la campana. ¡Aquí saben, séptimo round! La primera pelea de este programa grande. Diez episodios en la división de los gallos. Ben Olivares de pantaloncillo blanco. De negro, Daniel Gutiérrez. No ha habido caídas en el combate. El hombre de negro, con más experiencia, dominó los dos primeros episodios en que Olivares, el novato, subió desconcertado. No tanto por el rival, sino por el escenario grande, que es la plaza de toros, el toreo. Tercero y cuarto empezó la reacción de Olivares, que culminó en el quinto episodio, cuando por el foco de arriba Gutiérrez interrumpió la campana. Ha estado desbordado Olivares, golpeando implacablemente, de preferencia, los bajos, pero al cuerpo de Gutiérrez. Y ya ha quitado totalmente las piernas. Y ya Gutiérrez, con pocas piernas, de poder a poder, se les va a ver difíciles con Olivares, porque aunque pega fuerte el tamolipeco, sienta mejor los puños el novato. Tiene más poños.